Me imaginé El rostro de tu cara rozando mi piel Tus besos en mi mejilla para enloquecer Los sueños son tan bonitos que yo sé que no cumpliré Y desperté aun sabiendo que tú no estabas para volverte a ver Fue tan grande mi añoranza que no supe qué hacer Y he agarrado a mi guitarra mi sentimiento en un papel Y miro al cielo la caricia que me daba tu mirada yo de menos Si supieras cuántas veces he recordado nuestro momento Yo te espero en cada sueño para poder verte de nuevo Y miro al cielo la caricia que me daba tu mirada yo de menos Si supieras cuántas veces he recordado nuestro momento Yo te espero en cada sueño para poder verte de nuevo Yo te espero en cada sueño para poder verte de nuevo Balando a la luna con su atardecer Me arrastraba la ternura recordarte otra vez Inspirado en esta letra mis emociones a flor de pie Dibújame una estrella desde el cielo que me recuerde a ti Con la luz que me ilumine te lleve hacia mí Sigue pasándolo año y nunca me olvido de ti Y miro al cielo la caricia que me daba tu mirada yo de menos Si supieras cuántas veces he recordado nuestro momento Yo te espero en cada sueño para poder verte de nuevo Yo te espero en cada sueño para poder verte de nuevo Y miro al cielo la caricia que me daba tu mirada yo de menos Si supieras cuántas veces he recordado nuestro momento Yo te espero en cada sueño para poder verte de nuevo Y miro al cielo Yo te espero en cada sueño para poder verte de nuevo